Bienvenidos a Rayandeando, el día de hoy vamos a decorar una piñata de Clash of Clans, comenzamos. Esta piñata requiere, bueno no requiere, es con mucho detalle, decidimos hacerla con muchísimo detalle, y entonces, para evitar algunas complicaciones, la parte de atrás va de negro, o decidimos ponerla toda de negro, aquí ya le hicimos también hasta el hueco para los dulces, y toda la orilla va en corrugado negro, y ya saben cómo se pone, pellizcado, pellizcado, y si no, les dejo el link del enlace aquí, desde el video donde mostramos cómo se hace. Pero bueno, ahí está. Entonces, tiene tanto detalle esta piñata, que se decidió poner de negro, con la intención de que el puro frente fuera la imagen. O sea, no... Bueno, ahorita ven, vamos a ir por partes, empezando, este, ya saben que en lo personal, a mí me gusta mucho usar capas, o sea, recortar las piezas, forrarlas, y irlas pegando. Ejemplo de ello es esta. Ya tenemos aquí recortada la pieza, y le pusimos el papel, bien forradito, con mucho cuidado, y en esta ocasión le vamos a poner silicón, y con esto ya queda bien padre. En una piñata como esta, me llevo aproximadamente un botecito de silicón, de los que cuestan aproximadamente, los que tienen un costo aproximadamente de 50 pesos mexicanos, son de 250 mililitros. Entonces, por esa situación, nuestras piñatas, pues nunca van a poder ser de las de 100 pesos. Ahí está. Esta es parte del torso del muñequito, que viene en... Bueno, ya saben de qué muñequito estamos hablando. Y ahí está, bien padre. Aquí viene la axila y todo eso, bien cuadradito. Ahí está. Ahora, vamos con los pies. Mientras que seca esto, vamos con los pies. A lo mejor ustedes no lo notan, pero aquí está más o menos delineado el lápiz, donde tiene que ir cada pieza de los pies. Por lo que yo ya, este... Pues ya más o menos sé dónde va a ir cada una, para que no se me pierda, porque si no, luego nos queda todo torcido, y pues ya sabrán, ¿no? Se ve medio extraño. Esta forma de hacer piñatas en capas, con las capas, cada una de ellas forradas, es una forma que nos ayuda a casi, casi como colorear por piezas. Pero, en este caso, vamos a ver si usted lo siente. Ahí ya está lo que sería la suela, pero aquí en la suela del pie no se ve delimitado como la figura como tal de la suela, ya que a la hora de ponerle el pie y que quede encima de la otra pieza, es lo que le va a dar el contorno necesario, o delimitarle la pieza necesaria, para que se vea más agradable, más atractivo. Ahí está. Así de esta manera, nosotros no unimos las piezas, sino superponemos las piezas, de tal manera que se vea un cierto relieve. A lo mejor aquí no se nota mucho por ser video, sin embargo, a la hora de entregarlo, el cliente sí lo nota, porque la tiene en vivo. Es como este, fíjense. Aquí, en lugar de dejarle la medida de los dedos, pues le dejé un cacho de suela hacia arriba. Es más fácil para mí forrarla, y además, va a ser más fácil ubicar nuestra chancleta, o como se le llame, ¿no? Ahí está. Ahora, ustedes van a decir, sí, 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 pero, ¿y luego? ¿Cómo se arregla esta situación? Pues aquí la tenemos. No es la gran cosa, tampoco es un secreto, pero miren, aquí, al ponerle esta pieza acá, ya agarra una perspectiva diferente. Entonces, incluso le podemos hacer unos dobleces para que agarre forma. Aquí le podemos, ahí, como que aplastar un poquito. Ahí está. Creo que se ve bien guapo ahí nuestra niñetita. Igual con esta, ¿no? De hecho, la intención es, este... En el dibujo, normalmente, las líneas llegan al ras, y tú tienes que irle componiendo cada pieza. Por ejemplo, aquí, en lugar de que la línea se venga sobre la del pie, pues le hice un ajuste, ¿no? De tal manera que le pueda, no sé, hacer este pequeño doblez acá, el pequeño doblez aquí, y de esa manera, miren, como queda bien ajustadito al piececito de la piñata, y queda en relieve muy, muy agradable. Ok, ahora, el personaje, al ser un estilo como romano o algo así, pues, en este caso, lleva una faldita. Lo que nosotros vamos a hacer es ponérsela como si fuera falda de las... ¿Cómo se llama? De las princesas, ¿no? Vamos a hacer exactamente el mismo efecto. Entonces, vamos a recortar. Como llega hasta aquí, lo vamos a recortar aquí. Aquí es importante que se den cuenta que no es una falda como tal. Va, este... Bueno, creo que sí es una falda. La verdad, no estoy seguro taparrabo, le pueden llamar. Pero no va, este... Corrugada como las de princesas, claro está. Simplemente le vamos a dar un breve efecto, un pequeño efecto aquí. Miren, miren, ¿vale? Para que... Para que esta cosa no... No haga... No se quede... Como que... Pegado... Al cuerpo... Y se levante, ¿no? Ya que se supone que es como un... Una cosa de piel. Pero bueno, ahí está. Ahora le vamos a tratar de dar, este... El movimiento. O mejor dicho, los cortes, ¿no? Aquí tiene un... Un pequeño... ¿Cómo se le llama? Bueno, no sé cómo se le llama eso. Escote. Ahí está. Creo que se ve bastante bien. Y aquí, pues, ya se ve que está... Como dando vuelta, o no sé cómo se lo puedo decir. Pero así se le ve la... Lo que es la falda. ¿Se ven? Bueno, ahí está. Ahora... Ahora en este momento, pues, le vamos a pegar lo que es la... El cinturón. Y de hecho, podríamos tratar de pegarle exactamente... Hacerle el mismo efecto aquí en la orillita. Doblarlo. Para que le dé... Ya saben, ¿no? El movimiento. Para que no se vea tan plano todo el asunto. Esto de los semirrelieves o del bajo relieve... A mí me gusta mucho porque es como... Es como colorear con papel. Le das color a cierta pieza y se queda así y ya. No hay problema. El efecto de la cara. El efecto de la cara, en lo personal, ya saben que me gusta hacer el recorte de lo que es la cara. Y hacerle los huecos en los hoyos para poder forrar. Ahora, yo le voy a poner aquí este... Nuestro... Un poco de silicón alrededor de los ojos. Porque le voy a pegar lo que son los ojos en la parte de atrás. Pero quiero que los vean antes. Les voy a dejar el link de un video que hicimos. Para mostrar cómo se hacen los ojos. Y... Vean, aquí los tengo. No sé si se pueden dar cuenta. Son hechas a pluma. ¿Sí? A pluma. Tienen que comprar una pluma especial para el que le dé este tipo de color. Están un poquito caritas. Digo, de lo normal. Una pluma común y corriente. Creo que te cuesta 10 pesos. Esta te cuesta 35, 40. Entonces... Pero obviamente dura bastante. Y... Este... Bueno, ya... Los saqué exactamente del molde. Los coloreé. Como se pueden dar cuenta. Ahí con el mismo efecto. Como el mismo estilo. Del video anterior a este. Y bueno, fíjense. Eso es medio creepy el asunto. Pero bueno. Ahí está. Entonces el asunto es este, ¿no? De que si tú lo mueves un poco. Como que te siguen los ojitos. Entonces... Le da cierto... Cierto valor agregado al asunto. Porque le da... Le da vista. Entonces... Esto... Los huecos. Hacen que... Vean como se le ve la sombra. Entonces le da un poquito más de realismo. Por eso es que luego... Se ven tan... Tan este... Pues tan extravagantes los ojos. ¿Ok? Ahí está. Entonces esta... Pues la vamos a poner en la cabeza. El molde fue diseñado. O mejor dicho... En... En... Las piezas. Los moldes que yo estoy ocupando. Los saqué de tal manera de que... Aquí la... La línea de la cara. Pues no la corté con el cuerpo. Sino que al cuerpo le dejé la línea completa. Con la intención de que cuando se le pone la cara. Pues le deja esta pequeña línea con... Dándole un contorno natural. Y se ve la... 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 La perspectiva. ¿Sale? La... El... El bajo relieve. El personaje. Que la verdad ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero créanme. Se los voy a poner en... En el video. Lleva una... Una como hombrera ahí media... Media extraña. Media medieval. Bueno. Pues es que el tipo es medio medieval. Claro. ¿Verdad? El... El personaje es de Clash of Clans. Entonces es medieval el asunto. Pero es una hombrera. ¿Verdad cómo va agarrando este... Relieve tras relieve? Obvio. A ver chicos y chicas y piñateros, piñateras y toda aquella persona que se quede a ver este video. Aquí se está levantando. Cada vez que... Que se les ocurra o que tengan tiempito o un tiempecito entre pieza y pieza. Hagan una pachurroncito. Porque conforme se va sacando el silicón se va levantando. Pero cada vez que ustedes la pachurren pues va... Va a haber un momento donde ahí ya se quede. Ok. Igual pasa con las demás piezas, eh. Por favor. Que no se les olviden. Y este... El... El de esta... La de esta cosa, el... Helmet... No. Helmet es casco, ¿no? No sé ni qué hablo. En inglés no sé nada. Bueno. Esta pieza va aquí. Acuérdense que nosotros tenemos... Este... Una gran variedad de papel. Y a veces nos quedan cachitos de... Papel que hemos comprado en otro... En otro momento. Y es importante buscar como que tonos diferentes para... Aunque sea el mismo, eh... Bueno. No el mismo gris obviamente porque tiene todo diferente. Pero aunque sea el gris hay que ponerle un... Otra cosa o un... O un este... O una base de otro color para que oscurezca un poco uno. Y el otro se ve más claro y nos... Nos haga ahí una diferencia en el... En el... A la hora de empapelar y se ve más agradable. Pero bueno, ahorita vamos por partes. Ok. Esta pieza es este... Parte de lo que es... Como que la parte del brazo. Pero aquí se ve en perspectiva porque... El muñequito está agarrando una espada. Entonces... Bueno, ahorita van a ver cómo queda. No sé cómo explicarles esto. Ahora. Fíjense que quiero comentarles que ya tenemos... Tenemos Twitter. Para... Yo creo que para que podamos compartir las imágenes. Cuando ustedes hagan una piñata. Y quieran mostrarnos. Oye, Rayandeando. Hicimos una piñata con tu técnica o algo. Si quieran presumirme de que ya... Este... De que ya han logrado, no sé... Superar sus miedas sobre utilizar silicón caliente. Este... Sobre una técnica que no habían utilizado. O si quieren enseñarme algo que yo todavía no sé. Y no lo he puesto en mis videos. Pues por favor síganos. Es Rayandeando. Así lo buscan. Y tiene el logotipo de Rayandeando. Por supuesto es RD Piñatas. Bueno, entonces es arroba rayandeando piñatas. Bueno, aquí la espada. No le vamos a poner silicón en toda la pieza. Porque solamente se va a agarrar de acá. Pero tenemos una pieza acá que nos va a ayudar a sostener. A ver, permítanme. Ahí está. Esta cosa nos va a ayudar a sostener. Para que no se nos vaya a caer. Ni se nos vaya a sapear. Ok. Ahí está la espada. Pero no es todo. La espada la tiene sostenida con su manita. Entonces vamos a ponerle aquí este efectazo. Uy, sí, efectazo. ¿Qué es eso? Les digo que estaba lleno de... Lleno, lleno, lleno de... Y, pues, no puede faltarnos el dedo gordito. El dedo gordito que está en el otro extremo. Y se lo vamos a poner aquí. Ahora. La espada tiene una... No sé cómo se llama esta parte de la espada. Pero, pues, aquí se la vamos a poner de dorado para que se vea bien padrísima. Más que nada porque ese es el color que viene. Y tiene un adorno en la parte del mango. Ahí está. Ya tenemos ahí esa mano. Vamos a trabajar en la otra. Ok. En esta mano, pues, es el mismo estilo forrado. Y... Pero en papel crepe metálico dorado. Estoy muy emocionado por esta piñata porque es la primera que hacemos con tanto lujo de detalle. Se supone que esta es la parte principal del guante. Entonces, este... Es la continuación del dedo índice del guante. Ya vieron cómo agarra este... Esta parte... Bueno, a lo mejor ahí en el video no se nota mucho. Con la sombra. Ahí, este... Este efecto que agarra... Solamente se ve en vivo muy agradable. Y es exactamente lo mismo que va a generarnos... El otro dedo. Porque el otro dedo va tocando la punta de este pero encima de nuestro guante. Entonces, yo creo que le vamos a hacer ese pequeño doblez aquí. Entonces, yo creo que le vamos a hacer ese pequeño doblez aquí. Torcerlo un poco... Para que... Ahí está. Miren. Qué óvule. Entonces, vamos a darle un poco de sombra para que vean el efecto. Ahí está. ¿Qué tal el efecto? Se ve bien, ¿no? Y no sólo eso. También esta pieza... Nos va a dar otra... Otra vista aquí. Esta otra. Esta otra sí tenemos que arreglarla porque... Ahí está. Eso, eso. Y por último, vamos a poner los piquitos estos. El pantelete. Eso va ahí. Y esta otra como pirámide. Ahí, ahí. Ahí está. Fíjense cómo... 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 Jugar con las luces. Jugar con las luces nos ayuda un buen... Fíjense cómo... Qué bonito efecto agarra. Ese guante, ¿sale? Con textura y con... Con relieves y perspectivas. O sea, se ve bastante agradable. Nuestro personaje... Usa... Una cosa como esta. Hasta aquí. Muy bien. Acuérdense, ¿eh? Aquí le pusimos silicón, pero... Necesitamos que pegue un poquito más. O que seque un poquito más para que ya se quede así en esa posición. Pero bueno. Ahí va a quedar. Ahí. Este viene de este lado. Ahí. Muy bien. Entonces vamos a ponerle... Su silicón. Para que ya se quede en el lugar... Que debe. Ahí está. Esta cosa tiene como un broche. Ese broche va aquí. Y además de ese broche, tiene un botón. Ahí está. Ciertamente, el cinturón, es cinturón, no es faja. Así es que lleva una hebilla, entonces hay que ponerse... Esta está forrada en dorado. Y va por aquí. Ahí así. Y además, nuestro personaje... ¿Tu personaje usa barba? Sí, sí. Usa barba y bigote. Está un poquito curioso, pero bueno. Aquí tenemos que medirlo con todo y... No nos puede quedar mal. Tiene que quedar derechito. Volta la otra ceja. Esta... Fíjense que quería mostrarles... Que... Aunque... En la mayoría de las piezas fueron... Este... Forradas. Esta fue pintada a mano. Y se le hizo una como tipo sombra entre amarillo y dorado. Es... Me gustó mucho. Me gusta jugar con estas cosas. Para que no se vea tan... Tan de una sola forma, ¿no? Y obviamente, cuando le hacemos el faldón de esta manera... Pues... Agarra otro tipo de... De textura terminada. O sea, no sé cómo decirlo. Porque no se ve tan... Tan parejo. De que... Ah, todo es uniforme. Muchos de ustedes lo pueden hacer con... Con... En lugar de estar forrando las piezas... Pueden hacer... Pueden recortar foamy. Pero pues a mí me gusta así. Muy bueno. Y además... Se rey. ¿Sale? Como les decía. Algunas partes... En el dibujo... La corona le llega al ras. Bueno. Creo que se ve muy poquito aquí. Se nota que va hacia atrás. Pero como yo no se lo puedo... Aquí no le podemos hacer ciertos efectos. Lo que hacemos es... Se ve más o menos así. Entonces lo que hice fue... Alargar un poquito la corona de ambos lados. Para que se pueda doblar así. Hasta van a ver cómo queda. Ahí está. Y listo. Vamos a detallar. Vamos a detallar porque esto no se puede quedar así. Ok. Vamos a hacerle los detalles. Primero. Vamos con... No se que se es esto. Ahí está. Paso número uno. Siguiente. Vamos a ponerle... Aquí un pectoral. Como... Semicuadrado. Y aquí tiene... Creo que... Ahí está. Ahora... A lo mejor no se nota mucho. Pero aquí tiene un... Ollito para la hebilla. Aquí tiene una línea... Así. Aquí son tres dedos. Ahí está. Bueno. Lo voy a mover así para más fácil. Y le voy a hacer un acercamiento. No tanto. Ahí está. Pero... La pirámide tiene una línea aquí. Bueno. Son como picos piramidales. ¿No? Ahí está. Luego esta cosa aquí así. Y así. Luego esta tiene una línea aquí. Otra línea aquí. Otra inmediata. Lo resto así. Y luego aquí. Ok. Ahí está. Vamos a ver por acá. A ver si ya se ve mucho mejor, ¿no? En esta parte veo que se transparenta mucho. Entonces lo vamos a hacer un... Un pequeño... Extra. Le vamos a meter un fondo. Ahí está. Ah, no se vio. Bueno, no. Y creo que nada menos hace falta de la rodilla. Los dedos. Aquí los dedos están medio raros. Ok. Esto aquí. Porque es como que parte del cabello. Con los detalles de la hombrera y la parte de los ojos, doy por terminado este video. Espero les haya gustado. Y si es así, de favor, déjenme sus likes. Déjenme sus likes y también sus comentarios, que son muy importantes para mí. Sus comentarios y algo también que es muy importante. Denle click a la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando tengan más contenido como este. Así es que, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video